Venimos al lugar santo a jugar, y venida mi amor en tu altar. Jesús, Padre, en nuestra bendición, concedernos tu eterna bendición. Amada, aquí te doy mi corazón, mis sueños, una vida en devoción. Y el canto, amor, que ahora haz de mí, olvidaré tan solo a ti. Amada, aquí te doy mi corazón. Amada, aquí te doy mi corazón. Unidos pues podremos caminar, en senda nueva queremos explorar. En obediencia la divina voz, miremos siempre, Dios nos guíe Dios, que siempre en gracias por su amor y fe, prométenme, prométenme. Amada, aquí te doy mi corazón, mis sueños suman vida en devoción, y el tanto amor que ahora arde en mí, no olvidaré tan solo a ti. En obediencia la divina voz, miremos siempre, Dios nos guíe Dios, que siempre en gracias por su amor y fe, prométenme, prométenme. Amén. 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 Amén.